Incluyo a un dirigente que admiro mucho, un dirigente político que más admiro, Salvador Allende y otros. Pero nadie, nadie pronunció los discursos que pronunció el Papa Francisco cuando visitó México. Tan es así que la mayoría de los fieles no se enteraron. Declaró que supieron y fueron a ver al Papa. Pero lo que dijo, se ocultó. Se ocultó. Y una vez que pasen las elecciones, hasta podemos leer aquí lo que dijo. Porque habló de los jerarcas de la Iglesia Católica que no actúan como verdaderos cristianos. Vamos a ir a la conferencia hoy 29 de mayo del 2024. Hoy el periodista Polemón le hace saber al presidente que hay una campaña sucia, otra nueva campaña donde la oposición está repartiendo millones de volantes donde dicen que el presidente es comunista, que va a cerrar las iglesias. Y lo peor de todo es que algunos sacerdotes se han prestado a la campaña sucia de la oposición. Amigos y amigas, te pido una disculpa, es que tengo un poco de hipo, no vais a pensar que estoy borracho o algo así. Amigos, vamos a ir al video. Presidente, en estos días también ha resiado una guerra sucia en su contra y en contra de la 4T en redes sociales. Y también ya están repartiendo un montón de volantes en varios estados. Pues seguramente no tienen autoría, pero seguramente son de la oposición, donde argumentan o siguen tratando de asustar a la gente, diciéndole que usted es un presidente comunista y que también está en contra de los católicos. En el volante dicen que hará una ley para desaparecer las fiestas patronales, que cerrará los templos como en la cristiada y que incluso va a encarcelar sacerdotes. ¿Qué piensa sobre esto que está pasando? Es normal. Miren, cuando comenzamos nosotros a luchar en Tabasco, en 1988, como oposición, era una campaña así, de volantes, que íbamos a cerrar los templos y que íbamos a expropiar los bienes y que éramos comunistas, todo eso. Pero eso no ha cambiado. Les hablo del 88. ¿Cuántos años tiene eso? Es lo mismo. Por eso me llena de orgullo poder decir que el Papa Francisco es de los mejores, si no el mejor Papa que ha habido en la Iglesia Católica. Y sin duda, sin duda, es el mejor dirigente político-religioso de nuestro tiempo. Y bastaría haber busca, porque él padece de lo mismo, incluso no sólo de los adversarios, de los adversarios, de los de afuera, sino de adentro. Yo recuerdo cuando vino a México, que ha sido el dirigente político-religioso, cuando hablo político es porque es el jefe del Estado Vaticano, el jefe del Estado Vaticano, bueno, que ha hablado con más claridad de todos los dirigentes que nos han visitado, incluyo a un dirigente que admiro mucho, un dirigente político que más admiro, Salvador Allende y otros. Pero nadie, nadie pronunció los discursos que pronunció el Papa Francisco cuando visitó México. Tan es así que la mayoría de los fieles no se enteraron. y claro que supieron y fueron a ver al Papa. Pero lo que dijo se ocultó. Se ocultó. De una vez que pasen las elecciones hasta podemos leer aquí lo que dijo. porque habló de los jerarcas de la Iglesia Católica que no actúan como verdaderos cristianos. Les dio un jalón de orejas a muchos de la jerarquía eclesiástica. Y así como dijo eso defendió a los pobres y defendió a los jóvenes y defendió a los migrantes. Defendió al pueblo. Yo recomiendo a los jóvenes que esas homilías, esos discursos los lean todos. Son como cinco o seis. pero él ha tenido que batallar con una jerarquía conservadora que no ha sido fiel a los principios cristianos. que está más con los opresores y con los que promueven el mal. No está a favor de los que buscan el bien. y el amor al prójimo. Pero sobre lo del comunismo ¿no tienes algo ahí del Papa? Porque es importante el 75 76 ahora lo vamos a corroborar de los mexicanos son católicos y ahorita lo vemos de acuerdo al último censo y hay evangélicos y hay de otras religiones y hay no creyentes y nosotros respetamos a todos y somos defensores del Estado laico pero esto es importante tratar porque algunos no todos están metiéndose en el proceso electoral hubo uno ahí que hasta me insultó como un sacerdote va a insultarme este hay que ser respetuosos nadie debe de insultar pero menos un dirigente religioso un pastor no pero ya no nos metamos en eso nada más es aclarar y que no es la iglesia porque el que es católico sabe que la iglesia es el pueblo no no son las estructuras pero no es un seritismo en contra de una sí pero eso no afecta una golondrina no hace verano aunque sea ilegal sí porque ni modo que vamos a iniciar un proceso por esta situación no 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 la conciencia de cada quien más cuando se trata de un religioso no no de ninguna manera somos libres somos libres pero si me gustaría no sé si tengas lo de la frase del papa por eso lo lo admiro y además pobre lo comprendo imagínense a las presiones que está sometido pero no cambia mantiene su su postura ah no eso no 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 es que pues muy ramplón no no hay ya mexicanos que crean eso siempre no es que el pueblo de México es un pueblo siempre lo digo muy politizado muy consciente o sea no es susceptible de manipulación pero en ninguna en ninguna región de México en ninguna región no 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 esto ya cambió y es otra cosa no lo tienen ah no no es una frase no pero es una definición sobre la defensa de los pobres es que siempre que se defiende a los pobres a los humildes este se señala es comunista ahora este hay una campaña también en contra del socialismo igual pues ya va subiendo porque antes era en contra del del populismo aquí está esta era esta era la frase que quería yo esta el papa francisco y dígate en donde lo encuentran en esta revista el papa francisco dice defender al pobre no es ser comunista es el centro del evangelio ya no nos vamos a meter a fondo pero que era jesús no era un defensor de los pobres no por eso lo seguían y lo espiaban y eso que les estoy diciendo usted no es evangelio y lo llamaban alborotador del pueblo y no fue por eso que lo crucificaron y las cosas que decía que no las puedo repetir aquí defender al pueblo no es ser comunista es el centro del evangelio el líder católico o sea defender a los pobres es el centro del evangelio el líder católico aseguró que los cristianos serán juzgados por la forma en la que han defendido a los más necesitados quienes son víctimas de las políticas financieras y económicas sería bueno que pusieras otra frase de de gandhi sobre cómo no entiende a los cristianos cómo respetaba a jesús pero cómo no entendía a muchos que se decían cristianos y no seguían ese camino gandhi es una carta que le envía creo que a Tolstoy ya no estamos metiendo en cosas espirituales pero también no toda la vida es racionalidad cuenta de espiritual decía Martí eso sí lo repito me gusta mucho no se trata sólo de buscar el bienestar material sino el bienestar del alma es bellísimo es muy importante que se me hace que ya no vas a alcanzar ya nos vamos a ir ya ya ¿saben qué? este hasta lunes hasta ¿hoy qué va a ser el presidente? ¿hoy qué va a ser el presidente? sobre su agenda dos compañeras el lunes a ver que levanten la mano los que quieran que se les dé la oportunidad dos compañeras el lunes primero bájenla los que piensen que sin lista ¿ya? ¿ni modo? ¿hoy tengo trabajo? ¿tiene programada alguna reunión en particular? sí, sí tengo todo ¿de temas en específico gabinete o...? bastante ¿se confirma su agenda de lunes? me da mucho gusto verles y verles bien la verdad y estoy muy agradecido con todas y con todos ustedes ¿su agenda mañana estará aquí en Palacio de Todos el Día o...? mañana voy a salir aquí está no sé de nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús esto dicho por Gandhi de hecho no encuentro nada malo en el cristianismo pero entonces añadió el problema está en ustedes los cristianos pues no viven de conformidad con lo que enseñan me gusta tu Cristo no me gustan tus cristianos tus cristianos son tan diferentes a tu Cristo no todos aquí no estoy de acuerdo con mi maestro Gandhi ahí matizaría pero es que a veces se olvida eso se olvida y este y hay que estarlo recordando no hay que prohibir es nada más que tengamos posibilidad de replicar respetuosamente respetuosamente y eso es lo que bueno nos vemos entonces nos vemos el lunes que la pasen bien gracias